El termómetro marca 29 grados centígrados, o sea, realmente la temperatura es benévola con nosotros a esta hora aquí en Barranquilla. Un muy buen clima y un muy buen ambiente. Esto es frío para Barranquilla. ¿Y le mandamos a prender el ventilador? Sí, gracias, se lo agradezco mucho, sobre todo en la hora del noticiero. Estoy absolutamente agradecida. La idea de acabar con una larga sequía, cinco partidos sin marcar gol, donde Colombia pues tiene que revertir esa situación para poder ganar. La única manera de ganar es marcando goles, así que es una responsabilidad inmensa. O sea, mire, hoy hablaron Luis Suárez y Santos Borré. Santos Borré. Pero mire, precisamente a uno de esos delanteros le queremos desear feliz cumpleaños, que es a Miguel Ángel Borja, nuestro goleador, que es de Tierra Alta, Córdoba, y hace parte de esos seis. 29 años. Enumeramos, le parece, mire, Miguel Ángel Borja, de Tierra Alta. Sí. Alfredo Morelos, de Cereté, Córdoba. ¿Métame afancado ahí? Todavía no, Rafa Santos Borré de Barranquilla. Sí. Radamel Falcao García, pues que es de Santa Marta. Lo mismo que Luis Suárez, que es de Santa Marta. ¿Y quién le falta? ¿Quién le falta? ¿Quién falta? Luis Díaz. Luis Díaz. De la Guajira. 45 millones de euros encima de la mesa ha puesto ya como oferta el Tottenham. Mire, han dicho hoy nuestros goleadores, hay que tener calma, hay que trabajar también con la cabeza, porque es muy importante tener esa tranquilidad a la hora de pensar, de ganar un partido como este, que es final, frente al equipo de Perú. Ya por el Cali. Bueno, la actividad de la selección colombiana de fútbol, práctica. Lo más importante es que, por ejemplo, uno de los hechos que hay que remarcar es que el técnico ha podido trabajar o va a poder trabajar tres jornadas continuas con los 28 convocados. Algo que no es fácil, ¿no? Eso es un regalo. Le parece, nos vamos inmediatamente. Ya es costeño, ¿no? Sí, muy costeño. Ya no es bogotano, ya es barranquillero, tiene nuevo look. José Fernando Neira, como siempre, acompañando la selección. José, buenas tardes. André, Ricardo, ¿qué tal? Un saludo especial. 1.36 en Barranquilla. Gracias, Barranquilla, por ser la casa de la selección y por recibirnos, porque la selección no es de Barranquilla, es de toda Colombia, pero Barranquilla nos recibe fantástico, ¿sí o no? Sí, además Barranquilla tiene esa particularidad, recibir a todos los visitantes de una manera muy cálida, eso de verdad nos encanta. Por eso cada vez que venimos a Barranquilla nos sentimos complacidos, es un lindo, lindo destino. André, tendremos hoy fútbol, la continuidad de la segunda fecha desde las 2 de la tarde, ¿no? Arranca la mini jornada con equidad once caldes. Exacto. Pero hay dos partidos muy interesantes. ¡Oltidazos! Miren, Cali va a jugar frente al Tolima. Así es. Revitando la final del torneo anterior. Y va a jugar nacional, nacional frente al Junior de Barranquilla. Partidazo, además de Jaguar Escorturo, así que hay buen fútbol para hoy. Y por supuesto que tenemos que destacar, por un lado, la victoria de Independiente Santa Fe, ganó 3 a 0. Le ganó 3 a 0 a Águilas Doradas, dirigidas por Leonel Álvarez, y eso que tenía 10 hombres. Y por el otro, el empate entre Bucaramanga y Millonard. Sí, además de la victoria de Envigado. Bueno, va en marcha el fútbol colombiano. Bastante, bastante bonita porque apoya a los deportistas jóvenes de Colombia. Oster te inspira 2021, repartó hasta 180 millones de pesos, y además lo más bonito de todo es que contó con la participación de paratletas que se llevaron desde 15, 20, 25 y hasta 30 millones de pesos. Bueno, Andrea, dos lácteos antes de irnos de la selección peruana, que llegará en las próximas horas a Barranquilla, entrenó esta mañana. Y Pedro aquí, ¿no? Se ha confirmado, es un volante, se ha confirmado, no estará por un tema de lesiones, otra de las bajas para el equipo que dirige Ricardo Garica. Muchas bajas. Tiene el equipo. Bueno, tiempo de irnos, Richi. Sí, espero que se haya sentido bien con el ventilador que le pusimos para que no sufriera por el calor de Barranquilla. Y esperamos que hoy la selección Colombia entrene, lo haga muy bien, y ya que el técnico empiece a diseñar lo que será ese equipo para jugar el viernes frente a la selección de Perú. Y una vez más, queremos despedirnos diciendo, fuerza Egan, estamos contigo, no te olvidamos. Chao, nos vemos en la noche. Chao, chao, feliz tarde.